Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en Paterna, en la ciudad deportiva del Valencia y nada, vamos a hacer el reto Amis, el reto 14 goles. Estamos con Jesús, que va a ser el siguiente que va a hacer el reto y nada, vamos a ver qué tal se le da. Esa sí, ahora ya va a ser el líder. Ya, bien. ¡Oh! 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 ¡Está revalado! ¡Oh! 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 ¡Oh!